Hola Noti Chicos, mi nombre es Lesslie y me encuentro en mis clases de danza afro en Funtepop. En mis clases de danza afro lo primero que hacemos es calentar para calentar los músculos y luego hacemos nuestras rutinas de danza afro. A mí me gusta principalmente porque al bailar con mis compañeras tenemos una gran conexión y esa energía suele pasarse y al bailar el público lo siente. Y aparte nos ayuda a mantenernos en forma y también nos ayuda a saber más sobre nuestros afrodescendientes que fueron lo que nos heredaron esta increíble danza. Los principales movimientos que he aprendido y son los que más se usan es de mi pie, la cadera, por de braz y también a veces un poquito de piernas y todo eso. Lo que yo sé es que nuestros afrodescendientes, los africanos, cuando vinieron aquí nos dejaron también muchos instrumentos para tocar y también nos dejaron esta increíble danza.